El propedéutico del Ministerio de Evangelización Liberadora Integral, el propedéutico es el curso inicial, va a ser el 29 de septiembre, viernes. Así que apúntenlo, que quieran venir a empezar los cursos de ese ministerio, pueden venir. El cuadro que tenemos a la izquierda es el cuadro de la doctora Emma Limón, que fue la iniciadora de todo este ministerio. Así que lo hemos mantenido aquí, rezando por ella y encomendándola especialmente al Señor durante la misa y al ministerio. Así que los que quieran participar de ese retiro, el 29 de septiembre, es el viernes, ese día empieza el propedéutico, que es el curso preparatorio.